Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones y nos hemos encontrado aquí en la ciudad de Bogotá al señor Daniel Montes, jefe y director de Mercadeo de Cine Colombia quien nos va a hablar un poco de como va esta maravillosa empresa que ya va para los 100 años viajando a diferentes partes del territorio colombiano y enseñando películas de diferentes géneros a las familias colombianas de escasos recursos Daniel un abrazo bien especial y bienvenido al canal de OZ Producciones Bueno Otto, muchas gracias por la invitación, que gusto compartir con ustedes y que alegría que gente como usted esté promoviendo y esté contando estas historias mágicas que están sucediendo con la Ruta 90 Bueno, felicitaciones por Ruta 90 precisamente por los 90 años de Cine Colombia Sí señor, así nace, en el 2017 nació como un proyecto de un año, visitar 90 poblaciones en honor a los 90 años de Cine Colombia esas 90 poblaciones hoy ya son 120, para que se haga una idea antes de que iniciara el proyecto de la Ruta 90 solo 61 de los 1.120 municipios que hay en el país habían visto cine 5% tenía acceso a infraestructura de cine de los municipios Increíble, ¿y cómo fueron esas experiencias al comienzo? No, la verdad ha sido mágico la experiencia con la gente, como recibe la gente el cine en los municipios la alegría de los niños, los papás, ellos sueñan con el cine, son emociones hemos abierto digamos que las mentes de los municipios y de las personas de los municipios al cine los hemos puesto a soñar, incluso a veces usted sabe que en las películas usted ve oportunidades de vida usted ve formas de vida, culturas, lenguajes, música entonces la verdad que la experiencia del cine lo vemos como una expansión de las mentes de los colombianos Muy bien, estamos comenzando el cuarto mes del año ¿Qué proyectos traen para los próximos días? ¿Qué ciudades visitarán? ¿Qué municipios? Las más apartadas suponemos Sí, claro, ahorita estamos, la ruta 90 tiene dos camiones uno en este momento está en el Putumayo y el Amazonas entonces estamos visitando el municipio del Encanto, Puerto Leguizamo estamos viajando con la Armada Nacional en un buque y con ellos vamos visitando las poblaciones a veces proyectamos desde el camión abajo a las playas del río a veces subimos la gente al barco ponemos la pantalla dentro del barco y si sube la gente tiene su experiencia de cine en el barco en el río Putumayo, el río Amazonas la otra ruta la tenemos ahorita en el norte del país estamos en Bolívar acabamos de pasar la población de Palenque, San Basilio de Palenque que fue la primera población a independizarse de la esclavitud allá en 1600 entonces pasamos la Pantera Negra que además tiene mucho símbolo y mucho significado con esta población Ok, ¿cuánto tardan en volver a regresar a un municipio del cual hayan visitado? Pues la idea que tenemos ahorita es no repetir municipios hasta llegar a los 1120 de Colombia ¿Cumplir con todos? Cumplir con todos los municipios una vez cumplamos con todos hacemos la segunda ronda Excelente y bueno, ¿ustedes tienen ayuda extranjera, nacional del gobierno? ¿O solamente Cine Colombia se dedica a esto? Sí, este es un proyecto, digamos que desde el punto de vista de capital la inversión la ha hecho 100% Cine Colombia digamos la idea, las gestiones de la compañía a lo largo del camino hemos encontrado aliados y personas que nos han ayudado como ha sido la Armada Nacional que nos ha dispuesto de un buque entero durante todo el año para que visitemos poblaciones donde no tienen vías de acceso terrestre poder llegar vía los barcos, a la Guajira, al Amazonas, al Putumayo a las Islas de San Bernardo del Viento a muchos lugares que no sería posible llegar sin la ayuda de ellos Qué bueno, ¿cuántas personas viajan con ustedes? ¿Hacer estos bonitos proyectos? Pues es un equipo pequeño y estos son los verdaderos héroes de la historia cada camión viaja con el conductor del camión el director técnico que son las personas que se encargan de que funcione bien el proyector de que el sonido esté perfectamente cuadrado digamos que esta parte técnica del cine y luego viene el gerente del camión que es el responsable del equipo que es el que hace las gestiones con las alcaldías el que se encarga de que todo, digamos, marche y funcione y coordine todas las gestiones en cada municipio Muy bien, ¿películas de qué géneros proyectan, enseñan a los niños, a los adultos? ¿Y si va toda la familia o hay algunas exclusivas para los niños y otras en familia? Nosotros llevamos de a dos películas por municipio entonces a las 6 de la tarde, 7, una vez caiga el sol arrancamos con la primera función esta primera función generalmente la enfocamos hacia los niños entonces está la película Coco tienen las películas de Disney, de Pixar estas películas de niños las que ponemos a las 7 de la noche y más adelante igual seguimos con contenidos familiares pero apuntamos a todo público para que las familias también puedan divertirse está Rápido y Furioso, La Pantera Negra las mismas películas que tenemos en la cartelera de las grandes ciudades las llevamos a la Ruta 90 Perfecto, y de pronto Dan, como forma didáctica ¿cómo se inició el cine? ¿cómo nació Cine Colombia? enseñando un poco precisamente de este arte del séptimo arte Sí, todavía por ahora el proyecto se ha enfocado 100% en entretenimiento hemos enfocado nuestros esfuerzos en esto claramente siempre ponemos unos videos un poquito con la historia del cine y la historia del cine Colombia pero lo más importante aquí es el cine eventualmente llegaremos a poder meterle otros ingredientes a esta Ruta 90 pero por ahora estamos enfocados en llegar a todo Colombia con el proyecto Perfecto ¿cómo se está viendo el cine en Colombia? ¿la gente está acudiendo? ¿hay películas que llaman mucho más la atención que otras? Sí, claro, eso sí, siempre tenemos los grandes blockbusters que son de las majors, las películas que trae Disney, los que traen Fox para que se haga una idea, las películas familiares y de niños hoy en día son las que más gente traen a los teatros es un público que es masivo por ejemplo, Rápido y Furioso fue la última gigante que tuvo 4.300.000 espectadores es un récord histórico en Colombia y esperamos ahorita que viene el próximo mes Avengers esa película también esperamos que sobrepase los 3 millones de espectadores Claro que sí, ¿han tenido oportunidad de ustedes tener en los estrenos en las premieres de las películas algún actor que precisamente se vea en la premier? ¿que haya participado en ella? Sí, claro, con las películas colombianas eso sucede póngale que en todas las premieres siempre nos acompañan los actores dan entrevistas, conversan con las personas y también es la magia de uno poder asistir a una premier de involucrarse e interactuar con todo el equipo también extranjeras, generalmente películas latinoamericanas tuvimos a Paco Arango, el director de la película de lo que de verdad importa, nos acompañó en la premier de vez en cuando estos eventos suceden, sí señor Qué bueno, perfecto Bueno, un abrazo, muchas gracias y muy amable ¿tuvieron algo que ver con el abrazo de la serpiente ustedes? Nosotros pues fuimos promotores de la película y fue un espectáculo, la distribuimos y muy orgullosos Y qué logro, ¿no? Qué logro Esperamos que muchas más entren a los Óscares en los próximos años La invitación de Daniel para que vayan a cine a Cine Colombia y vean muy buenas películas Excelente, los invitamos a disfrutar de la magia del séptimo arte en Cine Colombia A ver cine Muchas gracias por estar aquí en nuestro canal de OZ Producciones que por supuesto inculca el talento y la cultura de nuestro país Muchas gracias por la invitación Hasta pronto, felicidades